¿Qué es la noticia? El presidente estadounidense Donald Trump amenaza al exdirector del FBI James Comey al que despidió el martes con que no se le ocurra filtrar a la prensa las conversaciones que mantuvo con él. A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a hacer filtraciones a la prensa. La amenaza de Trump a través de su perfil en Twitter se produce después de que personas cercanas a Comey indicaran a la prensa que es imposible que el exdirector del FBI le confirmara al presidente que no estaba bajo investigación por posibles vínculos con representantes del gobierno ruso que intentaron interferir en el resultado de las elecciones. En la carta con la que Trump notificó el despido inmediato a Comey, el mandatario agradecía al hasta entonces director del FBI que le hubiera confirmado hasta en tres ocasiones distintas que no estaba bajo investigación en el caso de la posible coordinación de la campaña del republicano y representantes del Kremlin. Esa posibilidad implicaría que Comey incumplió las normas de la institución que dirigía que prohíben discutir investigaciones en marcha con personas implicadas o con intereses en la misma. Por otra parte los senadores estadounidenses buscan que la investigación de posibles nexos con Rusia durante la campaña electoral de Donald Trump avance a pesar de la destitución de James Comey como director del FBI por lo que pidieron al nuevo director interino que informe a la comisión encargada de cualquier intento de obstruir el proceso de las pesquisas. Expresando preocupación sobre el futuro de la investigación del FBI acerca de los posibles nexos entre la campaña presidencial de Donald Trump y el Kremlin, senadores demócratas y republicanos interrogaron al director interino de la agencia, Andrew McCabe. ¿Se compromete usted a informar a esta comisión sobre cualquier esfuerzo para interferir en la investigación que lleva a cabo el FBI sobre los lazos entre Rusia y la campaña de Trump? Absolutamente lo hago. El senador republicano Marco Rubio pidió saber si el despido de James Comey ha afectado las investigaciones y proyectos que lleva a cabo el Departamento Federal de Investigaciones. De forma simple, señor, no se puede impedir que los hombres y mujeres del FBI hagan lo correcto. Protejan al pueblo estadounidense y respeten la constitución. Tras expresar confusión sobre las razones del despido de Comey, el senador Martin Heinrich preguntó a McCabe si Comey había perdido la confianza y el apoyo de su equipo. Somos una organización grande. Somos 36,500 personas en este país y el mundo. Tenemos una gran diversidad de opiniones respecto a varios asuntos, pero con confianza puedo decirle que la mayor parte de nuestros empleados tenían una profunda y positiva conexión con el director Comey. McCabe también aseguró a la senadora Kamela Harris que los documentos y dispositivos de Comey que podrían contener información o evidencia relacionada a investigación sobre Rusia se encuentran en un lugar seguro. Y a la senadora republicana Susan Collins le respondió por otro lado sobre los recursos con los que cuenta la organización para esa tarea. Típicamente no solicitamos recursos para un caso individual y como mencioné antes, creo firmemente que tenemos los recursos adecuados para la investigación sobre Rusia. Independientemente de lo que suceda con la pesquisa del FBI, los líderes de ambos partidos en la Comisión de Inteligencia del Senado aseguraron en rueda de prensa que esa investigación seguirá en marcha. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Celia Mendoza, nuestra cadena aliada a la Voz de América, enlaza vía Skype con nosotros para ampliar sobre los más recientes acontecimientos en Estados Unidos respecto al despido del director del FBI, James Comey, las amenazas por parte del presidente Trump y las reacciones del Senado. Bienvenida, Celia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ahora el mandatario Trump amenaza al exdirector del FBI de no hacer públicas las conversaciones que mantuvieron, ¿cómo crees que deja esto al presidente frente a la opinión pública? Bueno, realmente estamos viendo a un presidente que hasta el momento no tenemos ninguna prueba de que haya cometido un acto criminal, sin embargo sus acciones son más preocupantes ya que pareciera que estuviera tratando de encubrir algo. Las autoridades hasta el momento siguen adelante con esta investigación que como hemos escuchado en diferentes ocasiones todavía no incluyen al presidente Donald Trump, pero sí algunos de los que trabajaron con él durante su campaña. Estas declaraciones también dejan a una Casa Blanca que está perdiendo la credibilidad de los estadounidenses, pero también del Congreso. Es por ello que no hemos visto a muchos republicanos referirse acerca de este tema mientras los demócratas condenan lo sucedido y piden una investigación independiente. Ahora, la otra cosa que es importante resaltar es que el día de ayer se dio información que podrían haber llevado a que el presidente colocara este tuit cuando se aseguró que a diferencia de como mencionó en la entrevista con la cadena NBC, Comi no había pedido la reunión, la pidió el presidente y no solamente le habló acerca de su lealtad, pero también le dijo que si él estaba comprometido a ser leal al presidente, lo que genera muchísimos cuestionamientos. Sí, es una situación complicada que pone en duda el accionar de la administración Trump y no acaba con especulaciones sobre sus nexos con los rusos durante la campaña electoral y todavía más con la amenaza de cancelar las ruedas de prensa de la Casa Blanca. Así es, por medio de otro tuit aseguró que para evitar algún tipo de contradicción o de problema de información simplemente cancelaría las ruedas de prensa y los periodistas tendrían que entregar las preguntas escritas a la Casa Blanca. Recordemos que en las primeras 48 horas después del despido de James Comi, la Casa Blanca entregó un mensaje que aseguraba que básicamente esta decisión se había tomado después de recibir el memorando de Rod Rothstein, el vicefiscal del Departamento de Justicia, quien lleva allí dos semanas. La información que dio el presidente en la cadena NBC con esta exclusiva en esta entrevista dijo que él había tomado esta decisión, que eso no tenía nada que ver contradiciendo directamente todos los argumentos que habían dado los portavoces de la Casa Blanca, incluyendo al mismo vicepresidente, quien el día anterior había dicho por lo menos en cinco ocasiones que la razón era básicamente lo que había recomendado Rod Rothstein. Y de hecho el presidente mismo dijo que esto estaba relacionado con Rusia, algo que habían negado una y otra vez los miembros de la oficina de comunicaciones del presidente. Hoy se hizo una nueva conferencia de prensa, la hizo de nuevo Sean Spicer y aseguró que el presidente no tenía mucho más que decir acerca de estos tuits que había enviado. No dio ninguna clarificaciones ni explicaciones. ¿Y cuál crees que son ahora los pasos a seguir en los próximos días? Bueno, realmente el presidente está en un momento turbulento. La Casa Blanca está tratando de enfocarse en sus políticas. Recordemos que el sistema de salud lo quieren reformar y necesitan entrar al siguiente proceso en el Senado. Estará viajando la próxima semana a Tres Naciones. De hecho, el día de hoy, H.R. McMaster, quien es su consejero de Seguridad Nacional, aseguró que el presidente estaba enfocado en este viaje. Y desde luego, la Casa Blanca está tratando de controlar todos los rumores, pero es muy difícil mientras el presidente siga utilizando su cuenta de Twitter para contradecir y de alguna manera para implicarse. Él estaría levantando o dejando a un lado su poder ejecutivo. Recordemos que el presidente tiene la capacidad de no testificar frente al Congreso y tiene diferentes situaciones en las que el presidente está exento por su categoría de ser presidente, pero en este caso vemos un presidente que simplemente deja una huella digital por donde va. Y hemos visto en diferentes órdenes, inclusive en las Cortes, que los jueces han utilizado esos tweets para hacer recomendaciones en su contra. Ya se habla de repercusiones en el ámbito internacional, por ejemplo, en la cumbre G7 de finanzas que se realiza en Italia. Así es, ahí está en este momento Menushkin, quien es el secretario de Finanza de los Estados Unidos, y vemos todavía cómo se siente la incertidumbre por parte de los mercados exteriores. Inclusive vimos cómo cayeron las bolsas de valores después de la decisión del presidente Donald Trump. Y es que realmente les preocupa que él se vaya con una posición muy nacionalista, que acabe con los acuerdos multilaterales, así como la globalización. De acuerdo a Menushkin, durante esta reunión es súper importante seguir adelante con esta idea de América primero. Y además resaltó que el acuerdo que habían llegado con China, que es bilateral, beneficiaba a los dos países y era una muestra de lo que estaban logrando. Pero para la Unión Europea, en especial para estos países que estaban presentes, Francia, Alemania, esta es una visión retrógrada que podría afectar el crecimiento económico mundial. Muchas gracias, Celia, por tus aportes. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de las noticias internacionales aquí en CB24. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!